Guillermo Valencia, Anarcos, Primera parte De todo lo escrito, amo solamente lo que el hombre escribió con su propia sangre. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Federico Nietzsche En el umbral de la polvorosa puerta, sucia la piel y el cuerpo entumecido, he visto, al rayo de una luz incierta, un perro melancólico, dormido. ¿En qué sueña? Tal vez árida fiebre, cual un espino sus entrañas inca, o le finge los pasos de una liebre que ante sus ojos descuidada brinca. Y cuando el alba sobre el orbe mudo, como un ave de luz, se despereza, ese perro nostálgico y lanudo sacude soñoliento la cabeza y se echa a andar por la fragosa vía con su seño de inválido mendigo mientras mueren las ráfagas del día para tornar a su fangoso abrigo. Hundido en la cloaca, la agita con sus manos temblorosas y de esa tumba miserable saca tiras de piel, cadáveres de cosas. Entretanto, felices compañeros, sobre la falda azul de las princesas y en las manos de nobles caballeros, comparten el deleite de las mesas. Ciñen collares de valioso broche y en las gélidas horas de la noche tienen calor, en tanto que el proscrito que va sin dueño entre el humano enjambre tropieza con el tóxico maldito, creyendo ahogar el hambre. Y en las ondas fatigas del veneno, echado sobre el polvo, se estremece. Fatídico temblor le turba el seno y con el ojo tímido, saltado, sobre la tierra sin piedad fallece. Todos vuelven la paz, nadie le toca. Al bardo solo, que a su lado pasa, atedia la frescura de su boca, donde nítidos dientes se enfilan como perlas repulgentes. Mísero Khan, hermano de los parias, tú inicias la cadena de los que pisan el erial humano, roídos por el cáncer de su pena. Es su cansancio igual a tu fatiga, como tú, se acurrucan en los quicios o piden paz sin una mano amiga al silencio de oscuros precipicios. Son los siervos del pan, fecunda horda que llena el mundo de vencidos. Llama ávida de la mer, tormenta sorda que sobre el orbe enloquecido brama. Y son sus hijos, pálidas legiones de espectros, que en la noche de sus cuevas, al ritmo de sus tristes corazones, viven soñando con auroras nuevas de un sol de amor en mística alborada y sin que llegue la mentida crisis en medio de su mísera anidada, los degüellan las ráfagas de tisis.